Hoy os traigo una idea de cena sana, fácil y baja en carbohidratos. Una lasaña. Ingredientes que vamos a utilizar. Tres latas de atún, dos pimiento verde, dos zanahorias, una cebolla, lonchas de pechuga de pavo, orégano, pimienta negra, sal, aceite de oliva y unas lonchas de queso o queso layer que tengáis. Ya tenemos aquí los pimientos lavados con las pipas quitadas y los vamos a ir picando en tiritas y después en cuadraditos. Ya tenemos aquí el pimiento picadito y lo vamos a echar a un plato. Y vamos a ir pelando la zanahoria. Ya tenemos aquí las dos zanahorias peladas y las vamos a lavar. Ya tenemos aquí la zanahoria lavada y la vamos a cortar por la mitad. Voy a coger otro colchillo. Ya tenemos aquí la zanahoria lavada y la vamos a cortar por la mitad. La cortamos primero en tira y después en dadito. La chocilla�. La chocilla. Ya tenemos aquí la zanahoria también cortada, en cuadraditos, en daditos y la vamos a añadir aquí con el pimiento. Y vamos a ir pelando también la cebolla. Ya tenemos aquí la cebolla pelada, la vamos a enjuagar, la vamos a lavar y ahora seguimos cortando. Ponemos una sartén a calentar al número 6 y le añadimos un chorreón de aceite. Ya tenemos aquí la cebolla lavada y la vamos a ir picando también pequeñita. La cortamos primero por la mitad. Y la vamos cortando a la minita y después picadita. Ya tenemos también toda la cebolla picadita y la vamos a añadir aquí en el plato. A los ingredientes que había dicho anteriormente se me había olvidado añadirle también el tomate natural, así que también sería una lata de tomate natural. Ya tenemos el aceite caliente y vamos a ir añadiendo la zanahoria, el pimiento y la cebolla. No. Y ahora la vamos a ir. SiHA. No. le vamos a añadir un poquito de sal le vamos a añadir un poquito de pimienta negra y un poquito de orégano y lo movemos bien vamos moviendo de vez en cuando para que no se nos peguen las verduras y lo vamos removiendo de vez en cuando ya tenemos la verdura blandita ya está cochadita y le vamos a añadir el tomate natural le añadimos el tomate natural las tres latas de atún que ya están aquí escurridas si las tenéis al natural es mucho mejor y lo movemos bien y lo dejamos ahí un ratito que se mezclen bien todos los sabores ya hemos puesto el horno a calentar a 180 grados por arriba y por abajo y esto ya lo tenemos listo lo vamos a parar ya tenemos aquí el recipiente de horno y ahora vamos a ir añadiendo el relleno que hemos hecho lo vamos a echar la mitad más o menos echamos la mitad y lo extendemos bien y lo extendemos bien y lo extendemos bien aquí en la bandejita de cristal en el recipiente de horno que quede uniforme y ahora le vamos a ir añadiendo las lonchas de pechuga de pavo ok y y y Gracias. Y le añadimos el resto del relleno. Y lo extendemos bien también. Y le ponemos unas lonchas de pechuga de pavo por encima. Y le ponemos el resto del relleno. Y ahora le vamos a añadir unas lonchas de queso por encima para gratinar. Si tenéis queso que sea light, pues mucho mejor. Y le ponemos el resto del relleno. Ya tendríamos lista la lasaña para meterla en el horno. Así que la vamos a meter hasta que se gratine el queso. Más o menos unos 10 o 15 minutos. Ya vamos viendo hasta que el queso se gratina. Y después de unos 15 minutos en el horno, que lo hemos tenido por arriba y por abajo, los 5 últimos minutos lo hemos tenido por arriba solamente para que se gratinara un poco más el queso. Así que nada, espero que os guste esta receta. Que probéis a hacerla, si la hacéis ya sabéis, etiquetarme en Charikuki para que yo también pueda verla y os deje algún comentario. Y si os ha gustado esta receta ya sabéis, dadle un like, compartid el vídeo y si todavía no os habéis suscrito, suscribísse a mi canal. Así que nada, un beso enorme y hasta la próxima receta. ¡Hasta luego! Os voy a grabar para que veáis cómo ha quedado. Voy a poner un cuchillito. Vamos a cortarlo con el cuchillito. Ahora lo hemos cortado un poco mejor, que antes lo hemos destrozado. Y así es como quedaría, y así es como quedaría la lasaña. ¡Suscríbete al canal!